Hola, hoy vamos a presentar en Tecnautas la sección de tecnología del confidencial los nuevos teléfonos de Apple, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Lo primero que llama la atención, nada más tener los teléfonos en la mano, es su tamaño. El iPhone 6 tiene 4,7 pulgadas, hay que recordar que la versión anterior, el iPhone 5S, tenía 4 pulgadas. Uno de los mayores temores de los clientes de la compañía era la experiencia de usuario, si por el hecho de ser más grande se iba a manejar de una peor forma, pero no es así. Esto se debe a que el teléfono es más fino e igual de ligero que el iPhone 5S y el teléfono tampoco es tan ancho como otros modelos de 5 pulgadas de Android, por ejemplo. La diferencia con el iPhone 6 Plus, sin embargo, es aún mayor, estamos hablando de un teléfono de 5,5 pulgadas, bastante más grande que el iPhone 6 y, por supuesto, que las versiones anteriores. En cuanto a diseño, también hay otras diferencias respecto a versiones anteriores. El nuevo iPhone tiene unas esquinas mucho más redondeadas, como podemos apreciar en estos bordes. El borde, como decía, es más fino que la anterior versión y el botón de encendido, por ejemplo, no está en la parte superior, sino en un lateral. Por la parte de atrás podemos ver que tiene unas franjas que antes no tenía y la cámara de fotos, que sobresale un poco por encima de la carcasa. Hay más diferencias, además del tamaño y del diseño. Se puede ver que los nuevos iPhone tienen una mejor pantalla, tiene mayor resolución y mayor contraste que la anterior versión y, además, tiene un mejor procesador. Estamos hablando de un A8, a diferencia de un A7, que es el que tenía el 5S. Y eso se nota, sobre todo, a la hora de navegar por las distintas pestañas y de movernos por Internet, tanto en distintos navegadores como Chrome o Safari. Tenemos más novedades en cuanto al sistema operativo iOS 8. Las búsquedas, por ejemplo, en Spotlight, ahora además de buscar en el iPhone, muestra también sugerencias de Internet, iTunes o App Store, por poner algunos ejemplos. Apple lo que ha hecho en este caso, por ejemplo, es, debido a que tiene un mayor tamaño el móvil, ofrecerá a sus usuarios la posibilidad de hacer doble clic en el botón para cortar la pantalla y que estén más cercas a aquellas aplicaciones que quizá para algunos se muestren demasiado lejanas. Además, tenemos la multitarea, en la que se puede apreciar que se pueden eliminar las aplicaciones exactamente de la misma forma que antes, pero la novedad en este caso es que aparecen los teléfonos recientes y los favoritos. Podemos concluir que el iPhone 6 Plus está más orientado a aquellos usuarios que le dan una gran importancia a la pantalla y a consumir contenidos en Internet, y el iPhone 6 al resto. El tamaño no es la única diferencia de estos dos dispositivos respecto de sus anteriores versiones, porque han mejorado mucho también la pantalla, que ahora tiene más contraste y mayor resolución, y además el procesador, que es un A8 comparado con el A7. Si el 5S ya iba rápido en Internet, estos dos modelos van aún más rápido, prácticamente vuelan. El precio del iPhone 6 es desde 699 euros y el iPhone 6 Plus desde 799 euros.